Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar, como les había dicho el sábado pasado, por el oeste de nuestro país, por algunos rinconcitos que si bien son muy conocidos, a veces más conocidos por los argentinos, que por los mismos fontes guirianos. Y bueno, vamos a conocer un poquito más un balneario sobre el río Uruguay, el balneario de las Cañas, ubicado en el departamento de Río Negro, próximo a la ciudad de Fraiventos, nada más que alrededor de 10 kilómetros separan a este balneario de la ciudad de Fraiventos, y 315 kilómetros lo separan de la ciudad de Montevideo. Pero, a pesar de esos 300 kilómetros, el balneario de las Cañas nos ofrece una posibilidad de un destino, de una salida muy particular, porque estamos conociendo uno de los balnearios más nuevos, si se quiere, de nuestro país, porque la historia de este balneario, si bien el terreno, si bien la zona es una muy antigua, pero como la constitución de balneario comenzó ya por el año 46 y por los años 60, cuando la intendencia de Fraiventos, perdón, de Río Negro, adquiere esos terrenos que habían sido propiedad del Anglo y comienza a explotar ya con un fin turístico desde entonces. ¿Y por qué comienza a explotar con un fin turístico? Bueno, porque esta zona, particularmente lo que es el balneario de las Cañas, de lo que es la costa del departamento de Río Negro, sobre el río Uruguay, tiene una particularidad que su formación geológica nos ha dado altas barrancas con toscas que son conformadas por la acción del viento de millones de años. Estas costas son características y que ya los marineros de los 17 y 18 las dejaron asentadas en sus pitácoras de viaje y en algunos de sus planos, estas zonas de barrancas generan interesantes plazas, generan plazas de arena muy fina. Entonces, se pueden conformar pequeños balnearios y no tan pequeños como este de las Cañas, que en algún momento ha recibido hasta más de 20.000 personas en un fin de semana. O sea, a partir de los años 40 y 60, aprovechando todo esto, toda esta formación geológica tan importante de la ferranca, que le da a esa costa del río Uruguay una particularidad, que es un paisaje tan atractivo que unas playas muy limpias y con arenas muy finas, bueno, se comenzó a potenciar como un balneario de río, pero que brinda todos los servicios y que puede conformar un atractivo importante, no solo para los frayventinos que lo tienen a 8 o 10 kilómetros, no depende del camino que se tome, pero que pueden disfrutarlo desde todas partes del país. Particularmente en Las Cañas es una de esas plazas con puntas rocosas y rodeada de un monte autóctono, en el cual, así como lo veíamos en el anterior con Boca del Cufré, bueno, son dos pasos en donde se puede disfrutar de la plaza con sombra natural, pero también con un entorno que apunta, si bien al disfrute, porque por ejemplo en Las Cañas se hacen diferentes actividades deportivas, como carotaje, windsor, natación, también se puede apuntar a lo que es un momento de conexión con la naturaleza, un balneario dentro de lo que es la zona tranquilo, a pesar de que, bueno, parece que en los fines de semana se pone un poquito movido por la proximidad que tiene, estamos a poco más de 20 kilómetros de lo que sería la costa argentina. Y es un balneario que muchas veces he visitado por argentinos ampliamente y no así tanto por uruguayos, especialmente de lo que es la zona norte, oeste, o mismo Montevideo. Entonces, la propuesta, bueno, es recordar un poco estos rinconcitos del oeste de nuestro país que tienen una estructura muy desarrollada y que desde hace varias décadas han apostado a conseguir esos espacios para el disfrute del turismo. Hay básicamente tres décadas, después del 40, el 50 y el 60, donde el balneario de Las Cañas, a partir de la intervención de la Intendencia de Río Negro, comenzó a hacer este balneario que hoy lo conocemos, diferente a lo que hemos podido apreciar en las costas, por ejemplo, del Río de la Plata o del Océano, donde han sido los particulares, los promotores de generar estos espacios de balneario. En el caso de Las Cañas ha sido la misma Intendencia de Río Negro, la que ha desarrollado no solamente el concepto del balneario, sino todos los permisos que son necesarios para que año a año, en las temporadas veraniegas, estos reciban a miles de turistas. Pero tiene una particularidad también el tajo de Las Cañas, y en el caso, bueno, del turismo de naturaleza que ofrece, y es que no solamente es un destino de playa, sino que también poco a poco, en los últimos años, se ha ido potenciando como un turismo de naturaleza, tanto para una como para otras costas del río Uruguay, porque recordemos que, como les decía, es a 20 kilómetros del puente, o sea que, a escasos, podríamos decir, redondeando 30 kilómetros de lo que es la costa con Argentina, y muchos, muchos enterrianos especialmente, visitan año a año, y no solamente en verano, este balneario. También recordar que este balneario forma parte de lo que es el Corredor de los Pájaros Pintados, un proyecto premiado en el exterior, desarrollado en las anteriores gestiones del Ministerio de Turismo, que actualmente no está activo, pero sí que nos enseñó, de alguna forma, cómo ese litoral del río Uruguay tiene múltiples rincones para conocer. Y puntualmente, Las Cañas es parte de ese corredor turístico, uno de los primeros corredores turísticos que tuvimos, y muy premiado, como les decía, y bueno, forma parte de un corredor. Al estar dentro del Corredor de los Pájaros Pintados, no solamente uno puede ir a Las Cañas, sino que desde Las Cañas puede movilizarse, por ejemplo, a la muy cercana a Freyventus. De hecho, uno de los caminos que muchas veces los turistas toman es ir a Freyventus, a veces alojarse allí mismo, y luego ir a Las Cañas. Entonces, dentro de lo que es el balneario y los atractivos que tiene el mismo balneario, también está en una zona en la cual se pueden sumar otros destinos, porque, como les decía, está dentro de lo que es el corredor. Y los corredores turísticos justamente tienen esta particularidad, que no solo vamos a un lugar, sino que vamos a un lugar que está enrabado con otros, y eso nos permite conocer y multiplicar la oferta que esos lugares tienen. Entonces, la sugerencia, ya como les decía antes que se cortara, ¿no? Podemos comenzar con la sugerencia de verano 2022. Bueno, este balneario es una oportunidad para conocer un balneario de río, pero si ustedes observan las fotos de los atardeceres, los invito a poner a buscar atardeceres en Las Cañas, realmente son espectaculares, por esto que les decía, las barrancas, el recorte del terreno, también el río que en su máxima expresión lo podemos ver con los colores hermosos, y realmente es un paisaje muy tintoresco, por algún tipo de clásico de plaza, puede ser en ambiente familiar, pero también para aquel turístico, bueno, voy acá pero quiero hacer otras cosas más buenas. A partir de Las Cañas pude recorrer tanto para el norte como para el sur, parte de este corredor de los pájaros pitados, que tiene como estrella el río Uruguay, y bueno, Las Cañas también se alimenta de forma muy importante de lo que es el río Uruguay. Cada pedacito del río Uruguay es realmente destacable por su belleza, y por eso que decíamos, la antigüedad que tiene esa costa recortada, esos barrancos, que bueno, permite generar estos espacios, pero también permite observar, bueno, la muy, pero muy antigua geografía que tenemos, y que a veces valoramos poco, y bueno, cuando vemos esos barrancos, como en otras oportunidades, en otros balderos también, no estamos viendo la historia, estamos viendo la geografía en vivo y en directo, estamos viendo la geología, y esto también es un atractivo a conocer y sobre todo a cuidar, porque en un barranco, por ejemplo, podemos ver todo el desarrollo geológico, la antigüedad de nuestro territorio, que es muy, pero muy grande, y que es una de las necesidades del turismo de naturaleza. Para conocer justamente la naturaleza, la antigüedad que tiene nuestro territorio, para poder cuidarlo, y para poder disfrutarlo también. Así que bueno, los invito a conocer las cañas, en el departamento de Río Negro, poco más de 300 kilómetros de Montevideo, con una ciudad con todos los servicios, a pesar de que los diarios los tiene, pero bueno, también pueden recorrerse a eventos, pueden hacer alguna visita a lo que es un patrimonio de la humanidad, como el frigorífico anglo. Y para terminar, y como forma de homenaje de esta particular semana, que la cultura uruguaya y la música ha perdido un referente, me permití seleccionar una canción de vino, que habla de cruzar el río. Creo que, si bien no se refiere a Río Uruguay, pero cruzar el río, es lo que muchos turistas, del otro lado de la orilla, esperemos que crucen el río, en esta próxima temporada, pero también habla de cruzar los ríos, y de cruzar un poco más de lo conocido. Por eso que seleccioné esta canción como homenaje a uno de los grandes de nuestra música, pero también invitarlos a cruzar los ríos, a cruzar a veces las distancias que nos separan de interior, y sobre todo de la parte oeste. Cruzamos la parte oeste el sábado pasado, de dos formas, con bocas de cufré y con el recorrido por la teja. Pero bueno, entonces animarlos a cruzar los ríos, a veces los ríos internos, que separan y que bueno, ya no miramos a la costa, no, bueno, miremos también para el oeste de nuestro país, que tiene muchísimo para ofrecer. ¡Gracias! Cruzar el río es el destino de los que aman y más allá. Cada camino son los que siempre quisieron alas para echarse a volar. Alma del niño aventurero con su mensaje de libertad. ¿Y dónde, y dónde irán? ¿Por qué ahora en la semana no queda tiempo para soñar? Entre papeles de oficina o por las calles de la ciudad. Entonces cuelgan en las paredes mapas marinos croquis de avión. Y en cada vieja fotografía van calentando el corazón. ¿Y dónde, y dónde irán? ¿Y dónde, y dónde? ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son los que no pudieron zarpar ¿Y dónde, dónde irán?